de México, ayer termina goleando 3 a 0 a la selección de Honduras la noche de jueves en partido de la quinta jornada del hexagonal de la CONCACAF, clasificatorio para la Copa del Mundo Ruso 2018 jugando en el estadio Azteca. El marcador lo abrió el señor Osvaldo Alaniz a los 35 minutos, ya en la parte complementaria al 63, Irving Lozano estaría haciendo el segundo tanto y el tercero fue obra de Raúl Alonso Jiménez, el jugador del Porto a los 66 minutos y de esta manera la selección mexicana me parece que convence en esta área de la CONCACAF que así debe de ser siempre dominar esta área porque es una de las más fáciles a nivel mundial pero otra cosa, me decían ahorita, allá en maquillaje nos platicaban, ahora si vemos a esta selección que va a ser un buen papel en el mundial, me parece que va a ser lo mismo, va a ser lo mismo va a llegar a octavos de final la selección mexicana sin pena ni gloria pero los partidos importantes que se deben de ganar en el mundial los debe de ganar de esta manera como ayer precisamente lo hizo ante Honduras ¡Adiós!